1, 2, 3 Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo capital Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Y los discos tocando Al ritmo de capital Ay mamá Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Y la gente vive criticándome Pasó la vida a mí y yo ya venga Y la gente vive criticándome Pasó la vida a mí y yo ya venga Yo no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Yo no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Y los discos tocando Al ritmo de capital Ay mamá Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Y yo ya no tienes na' Y tú ya no tienes na' Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes na' Y tú ya no tienes na' Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.